Viajar y volver de un lugar a otro En realidad es una simulación de un estado mental ¿Qué pasaría si me entrego al caos de la incertidumbre Y me desvelo Y fluyo con la vida como viene y con lo que tengo ganas de hacer? Quizás descubra que no era libre Que con todas las limitaciones externas Descubro que soy capaz de todo si dejo de tener miedo Los días son estos Son hermosos, son calmos, son nuevos Son de Marte, también de Acuario Son el Sol con sus frecuencias ¿Es el fin o es el inicio? No sé Las palabras ya no quieren decir lo mismo Porque es todo plástico, todo mente Todo comunicación Las ciudades bajo el agua Los nuevos viejos rascacielos Las nuevas formas de habitar Te espero Te sigo extrañando y ni siquiera te conozco Sé que alguna vez te conocí Pero no creo en lo nuevo Tiene un brillo que logra engañarnos Que nos deja atontados hasta que descubrimos la verdad Y en esta virtualidad donde seguimos insistiendo Quizás estemos grabados en el tejido de algo que estaba escrito Te sigo esperando y ni siquiera te conozco Porque vivo mirando hacia lo que no está O lo que nunca llegó Si nos conociésemos de nuevo ¿Repetirías todo otra vez? ¿Qué es lo que sucede cuando todo calla y empezamos a recordar? Creo que me viste de lejos Ya pasó una vida La idea de las cosas No es lo mismo que la realidad Pero tampoco sabemos Qué es la realidad Un día me dijiste que solo existíamos en la mente Y creo que ahí estamos Por eso Si nos conociésemos de nuevo ¿Repetirías todo otra vez? ¿Te entregarías solo para mirarme y sonreírme una vez más? A veces pienso que en realidad soy el problema La agonía de la casa 12 Las armas de doble filo La suerte con desgracia Y los dones con maldiciones Todo gira en torno a los mismos temas Y yo sin poder olvidar Lo de fingir la vida nueva Y ciertos recuerdos de tu sonrisa Pensé en el día en el que en ese restaurante Te mostré el meñique con la uña partida Escribí Dejé mis musas acostadas en el mar Estoy segura De que tengo que volver a buscarlas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!